Tenemos que cambiar de asunto y ocuparnos de un aniversario, pero no de uno cualquiera, ni por la fecha ni por el caso. Veinte años desde el crimen de Alcácer. Veinte años desde que Tony, Miriam y Desiree salieran de sus casas para no volver jamás. El principal responsable puede ser, eso dice la ley sin más, un hombre libre. Antonio Anglés, el sospechoso principal de los crímenes, ya esté vivo o muerto, podría quedar absolutamente libre de cualquier cargo. Los delitos, los secuestros, violación y tortura, además de los asesinatos, prescribirían tal día como hoy. En caso de que Anglés decidiera presentarse o no en cualquier juzgado, no tendría que rendir cuentas a nadie ni ante nadie. Los crímenes de Alcácer conmocionaron sin duda a nuestro país. Su paradero, el de Anglés, hoy sigue siendo una incógnita. Pero ¿qué dice de todo esto su cómplice? ¿Qué dice de todo esto Miguel Ricard? El único condenado por los tres asesinatos de Alcácer. Lo van a escuchar, lo van a hacer en exclusiva. Esto es un adelanto. ¿Dónde está Antonio Anglés? Antonio. Antonio no salió de España. ¿Tú crees que Antonio no llegó a salir con vida? Sí, va. Lo mataron aquí. Lo mataron aquí. Ya. De acuerdo. ¿Pero quién lo mató, Miguel? ¿Eh? ¿Quién lo mató, Miguel? Pues probablemente el Aguario Civil. ¿Para qué no hablara? Lo acaban de escuchar, ¿eh? Miguel Ricard. Importante destacar que es el único, el único condenado por los crímenes de Alcácer. En aquella época, Javier Martínez era periodista allí en Valencia. Estuvo en la escena del crimen. Van a ver incluso fotografías de cómo y cuándo se encontraron los cuerpos y Jerónimo era inspector jefe en Valencia. Ambos tienen un punto de vista muy privilegiado de lo que ocurrió hace 20 años, pero sigue existiendo una incógnita. ¿Cómo sería hoy en día Antonio Anglés? En caso de que Antonio siguiera vivo. Un hombre que cambiaba de aspecto y de color de pelo para poder pasar inadvertido a las fotos que se distribuyeron. Hoy tendría 46 años de edad. Tendría un aspecto similar al que están viendo en sus pantallas. La duda, obviamente, y os lo pregunto a vosotros, Javier, Jerónimo, para empezar un titular, ¿acaso cabe la posibilidad de que Antonio Anglés siga con vida? Naturalmente, como posibilidad para mí muy remota, cabe que estuviera vivo porque no se ha encontrado su cadáver. Pero, razonablemente, y según los informes policiales, lo natural es que esté muerto. Yo coincido. Coincido con Jerónimo porque se le buscó en muchos países durante 10 años grupos especializados, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, y la última pista está allí en Irlanda. ¿Y se da por bueno entonces que escapase por la ventana cuando venía la policía, la Guardia Civil, en este caso, a detenerlo? O que lo arrojaron. Era otra posibilidad que se investigó porque, claro, muchas veces cuando hay un polizón en un barco, y más que Anglés, que había intentado escapar, y se me ha hecho salto en una lancha neumótica en aguas de Francia, y un helicóptero lo devuelve según la normativa marítima al buque, en un segundo intento podrían haberlo arrojado. Es una hipótesis que se investigó. Lo cierto es que lo que aparece en la costa de Irlanda es un salvavidas del barco y su cuerpo nunca. Bueno, yo no sé si hay peor crimen que este, de verdad, ¿eh? A mí es que me ponen los pelos como escarpias, solo recordarlo. Veinte años después, y el principal asesino, no sabemos si se ha muerto, si está en libertad, si va a aparecer, es tremendo. Bueno, enseguida, enseguida les vamos a ofrecer ese documento exclusivo, el único testimonio de los asesinatos de las niñas de Alcácer, es el de Miguel Ricard, y lo hace desde la cárcel donde cumple 170 años. Y la primera pregunta que hay que hacerle a Ricard, un hombre que no saldrá en libertad hasta el año 2014, es si sabe dónde está Antonio Anglés. Esto es lo que contesta. ¿Dónde está Antonio Anglés? ¿Antonio? Sí. Antonio no salió a España. ¿Tú crees que Antonio no llegó a salir con vida? Seba, lo mataron aquí. Lo mataron aquí. Ya. De acuerdo. Pero, ¿quién lo mató, Miguel? ¿Eh? ¿Quién lo mató, Miguel? Pues probablemente la Guardia Civil. ¿Para qué no hablara? Perdón, he dicho 2014. Es 2024 cuando saldrá puesto en libertad a Ricard. Bueno, pues mucha atención porque esa entrevista sigue. Ricard defiende su inocencia. Asegura que si la verdad sale a la luz, se va a montar un escándalo. ¿Y por qué quieres hablar ahora? Escucha, yo lo que me quiero hacer son esas pruebas. Sí, las del pentotal. Las que me negaron en su día. Sí. ¿Por qué te las negaron? ¿Eh? ¿Por qué te las negaron la prueba del pentotal sódico y el polígrafo? Porque me tenían que echar a la calle porque soy inocente. ¿Me entiendes? Sí. Y se va a armar un auténtico escándalo. ¿Tú puedes mantener y defender tu inocencia absoluta en el caso Alcácer, Miguel? Si me hacen las pruebas esas, sí. Aparte ya me hicieron las pruebas de ADN y todo eso y ya ha visto los resultados. ¿Pero cómo se vive con el peso del caso Alcácer sobre la conciencia de uno? ¿Cómo se vive con eso, Miguel? No me acusan de asesino. Yo mi conciencia la tengo tranquila, por lo tanto... ¿Por qué no quieres salir? Por supuesto que quiero salir. Pero entonces, ¿por qué no lo has pedido? Porque lo consideraba excesivamente pronto. Después de toda la castaña que hubo... ¿Qué iba a decir? ¿Qué pedir? ¿Que me lo iban a denegar? La verdad, ¿sabes que no ha salido? El caso Alcácer es complicado, pero con un poco de cerebro, solo con un poquito de cerebro, se puede resolver. Ahora, hay que tener, digamos, voluntad, ganas de resolverlo. ¿Quién sabes que no han puesto ganas ninguna? Y voluntad menos aún. Lo todo se aclarará. Pericia no sé, pero ganas y voluntad se puso mucha. Se puso todo lo que se pudo poner en aquel caso. Vamos a situarnos, sobre todo, en una situación que no es la actual. Este es un crimen que sucede hace 20 años y cosas, y elementos de la investigación que ahora son usuales y normales, en aquel momento no existía. Era una investigación bastante más artesanal, era una policía peor preparada, y se fue trabajando como se pudo. Pero globalmente, para simplificar el tema, con errores que tiene la investigación, porque hay algunos errores, globalmente yo la califico de consecuente, lógica y con resultado. El resultado fundamental es que se pudo demostrar ante un tribunal que Miguel Ricard, en colaboración con Antonio Inglés, secuestró, torturó, violó y asesinaron a las niñas de Alcácer. Eso trajo como consecuencia una condena de 170 años ratificada por el Tribunal Supremo. Vamos a seguir hablando del caso Alcácer. Por cierto, estas imágenes que están viendo, publicadas en las provincias, las hizo este periodista que hay aquí. De hecho, su coche sale al lado de la escena del crimen, y enseguida retomaremos el caso. Pero hoy teníamos citas pendientes. Vamos, si os parece, a ocuparnos de nuevo de Ricard, de esa entrevista que les ofrecíamos, y de una teoría sobre lo que pudo pasar en Alcácer. Veinte años dan para mucho. Veinte años en un caso tan público, tan conocido y sin resolver, dan para los que piensan, como Jerónimo y Javier, que puede estar más o menos resuelto, pero que aquello fue un crimen, horrible, pero un crimen, pero también los hay, y hay muchos, que hablan de una teoría de la conspiración, dicho con todo el respeto y nada despectivo. Uno de ellos es José Juan Requena, escritor, se encuentra con nosotros en el plató, le damos ya los muy buenos días. Gracias. Usted es de esa facción, insisto que lo digo con respeto, de esa facción que no son pocos, que creen que detrás del crimen de Alcácer hay mucho más de lo que algunos podemos pensar. Efectivamente, yo soy de los conspiranoicos, y creo que es un caso que no está resuelto, y que los auténticos culpables, u otros culpables, no han sido juzgados y no han pagado. ¿A qué otros culpables se refiere usted? Pues yo me refiero a un grupo de señores que en su momento, pues quizá obediciendo a un juego de rol, se divirtieron con las tres niñas, y que movieron su poder para que quedaran impunes y pagaran por dos pobres diablos, dos estripaterrones como son Miguel Ricard y Antonio Anglés. Eran simplemente las piezas que utilizaban esos señores, entiendo, muy influyentes. Sí, efectivamente. Pero con esos datos, Anglés no mató a las niñas. No. Pero se basa en alguna prueba, ¿no? Vamos a ver, el profesor Frontera, cuando realiza el informe de las autopsias, determina que existe ADN de entre 7 y 12 individuos, ninguno de los cuales, qué casualidad, coincide con el señor Ricard ni con el señor Anglés. ¿Quiénes son entonces esos 7, 12 individuos? Habla de la moqueta que envolvía los cuerpos. No, hablo de los restos que se encuentran cuando se analizan los restos biológicos de Toño y Miriam y de Siré, además de un vello público de color canoso, y que yo recuerdo ni el señor Ricard ni el señor Anglés tenían el pelo canoso. Bueno, Jerónimo, como inspector jefe de la policía... Yo me gustaría, por situarme... Javier, tú que conoces el caso, como pocos te dices. Señor Requena, usted acaba de hacer unas afirmaciones que, en fin, a mí me preocupan, ¿no? Porque en caso de ser ciertas, usted le daría un vuelco a la investigación. Pero, para situarnos, ¿usted qué profesión tiene? ¿Usted es investigador? Sí. Usted, acabo de leer, de informarme de quién era usted, y usted es un investigador del más allá. Para psicólogo, busca postelgays, ufólogo, cosas del más allá. Yo me permito sugerir que las cosas del más acá las tenemos que investigar los que conocemos esto. Pero, de todas formas, le voy a decir una cosa. Usted acaba de afirmarnos aquí rotundamente que hay un grupo de personas que participó en estos hechos y que usted lo ha investigado. Tenga el coraje de decir en este momento, unas horas antes de que prescriba el caso Alcácer, quiénes son esas personas. Yo todavía no sé quiénes son esas personas. Y para acusar a alguien hay que tener pruebas fehacientes e irrefutables. Por desgracia, todavía no existen esas pruebas fehacientes e irrefutables. La única prueba fehaciente e irrefutable es que en este país, Miguel Ricard y Antonio Anglés han sido condenados, nada más y nada menos que por el Tribunal Supremo, que se ocupan de cosas del más acá, a 170 años, como autores de la violación y muerte de esa niña. A mí me parece una absoluta falta de respeto que en un día como hoy, donde se conmemora la triste y terrible muerte de estas niñas, donde sus familias y donde todo el mundo, que nos hemos sentido concernidos por este asunto, tenemos un inmenso dolor, aparezcan personas como usted, sin que sea nada personal, pero su teoría, que quiere decir estas cosas. Usted acaba de escribir un libro y a lo mejor quiere venderlo, me parece estupendo, pero hay otros programas, otros foros, incluso otros temas para escribir libros que tienen que ver bastante con su especialidad, que es el más allá... No, 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 no. de este país, policías, fiscales, médicos forenses y jueces han condenado en sentencia firme a estos señores por esos hechos. Sí, pero como tú mismo has reconocido que la sensación general es que esta instrucción se cerró en falso, es decir, que el principal culpable desapareció, no sabemos si murió o está en libertad, eso es campo yo creo minado para este tipo de... Yo permití, a ver, Ken antes me ha contado una serie de indicios que no cuadran. Y lo ha hecho usted de una manera muy rápida, hágalo aquí y hombre responde tú que investigaste Jerónimo la explicación de por qué no cuadran. Indicios que no cuadran por ejemplo, a mí hablaba ADN de gente que no estaba ahí, pelo de pubis que no era de ninguna de las niñas. Dígame más. Además aparecen tres cinturones cuando la niña llevaban dos Fernando García no reconoce los pendientes que se le muestran como pertenecientes a su hija los cadáveres aparecen vestidos parcialmente devorados cuando la ropa está intacta también es muy extraño que los investigadores que estaban en la romana alguno de ellos supiera que los cinturones pertenecían a las niñas simplemente por probárselo que supieran quienes estaban en la fosa antes de que los restos fueran exhumados no sé, son una serie de cosas muy raras que... Todo eso le lleva no a usted hay un grupo de personas hay bastante gente no mayoritario pero sí que creen que eso y no todos son del más allá y hablaríamos de para yo entenderlo de la influencia de gente poderosa que abusó de las niñas y después las mató y a Anglés y Ricard en esto ¿qué pintarían? ¿el brazo ejecutor o...? Bueno, la teoría que yo defiendo y que defienden también otras personas y no todas son del más allá la mayoría son del más acá dicho sea de paso es que hay un grupo de individuos que pues quieren divertirse de pervertidos personas que bueno, pues ya han probado todo tipo de satisfacciones están cansados de todo y es una especie de club privado elitista formado por un grupo de individuos Bueno, rápidamente porque es que ha dejado usted una serie de cabos sueltos y me gustaría que tienes segundos para... una cuestión de inexactitudes y no falsedades en cuanto a lo de que dice usted que Fernando García el aro que llevaba su hija puesto que es una pieza que se encontró en la caseta de la romana y la encontró el jefe de homicidios de Valencia es verdad que no la reconoció en un primer momento la reconoció posteriormente en un programa de televisión donde allí sí se pagaba la policía no se paga punto uno pero es que doña Matilda Iborra la madre de Miriam de inmediato reconoció ese pendiente y además dijo y no es exacto al otro que debe llevar porque mi hija se ponía el suyo pequeño y me quitaba uno más grande del mío pero son exactamente iguales de diseño pero de formato más grande que uno que otro de todas formas eso tampoco es importante porque los cadáveres estaban ahí ojalá estuviera inglés porque esto no ocurriría señores en cualquier caso como creo que tampoco se van a poner de acuerdo queríamos dejarlo aquí creo que ya ha sido rebatido por Jerónimo enseguida volvemos